El Evangelio de San Marcos Entonces Jesús les responde muy duramente, hipócritas, bien dijo de ustedes el profeta Isaías, este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí. El Señor denuncia una disociación entre este cumplimiento externo que necesitaban los fariseos y los escribas y el corazón. En el fondo la falta de coherencia entre lo que se hace exteriormente, lo que se representa y la vida misma, la realidad misma. El Papa en el mensaje de la catequesis del miércoles nos hablaba de la hipocresía y nos describía la hipocresía como un miedo a la verdad. En el fondo aquel que cumple solamente lo externo pero no compromete su corazón sino que lo divide, no está aceptando la realidad, está fuera de la realidad. El Papa dice la hipocresía maquilla la realidad para presentarla de una manera, para que quede de una manera hacia afuera, pero en realidad teme la realidad y la verdad. Con este tema del cumplimiento externo de la norma religiosa que muchas veces escuchamos gente que dice y que nos denuncia bueno, fulano o fulana está mucho tiempo en la iglesia rezando pero su vida no es generosa, es egoísta, es una persona que no es coherente. Cuando pasa esto corremos un riesgo muy grande, en realidad a Dios no se lo puede comprar, a Dios no se lo posee, se puede poseer una casa, se puede poseer un objeto pero a Dios no se lo posee, no podemos poseer a Dios como algo más, a Dios no se lo seduce, no lo podemos seducir a Dios con actos externos, Dios no se somete a la magia, no podemos hacer magia con Dios, no lo podemos manipular, no lo podemos comprar, no lo podemos comprar, Dios se siente atraído solamente por el corazón humilde y esta es la novedad de Jesús, la religión del corazón. Primero el Evangelio pasa por el corazón, a Dios le atrae el corazón que se reconoce frágil y que se abre ante su misterio, María. Es el modelo y el ejemplo del Evangelio, la estrella del Evangelio. Él miró con bondad la pequeñez de su servidora, allí si es atraído el Señor. Podemos decir que el Señor se enamora del alma humilde, que se sabe frágil y que conoce su verdad. Entonces sí puede comenzar a ser coherente y puede vivir según la verdad de su corazón. Que el Señor nos enseñe a no vivir disociados, a vivir desde el corazón y alejarnos de toda hipocresía que busca muchas veces quedar bien con todos hacia afuera y no quedamos bien con nadie. Que Dios lo bendiga. Gracias.